Migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba se encuentran en una situación incierta en la frontera de México tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no extender los permisos temporales para estas nacionalidades. Esta medida, junto con la promesa del exmandatario Donald Trump de eliminar el parole humanitario, ha dejado a muchas personas varadas en Ciudad Juárez un lugar clave en la crisis migratoria en México. Jesús Enrique Valenzuela, del Consejo Estatal de Población, señaló que estas decisiones afecten el flujo de personas y mantienen a muchos atentos a los cambios en la política migratoria. El 4 de octubre, el gobierno de Biden anunció que no permitirá que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresaron al país bajo el programa Parole Humanitario puedan extender el beneficio por más de dos años. Más de medio millón de personas de estas nacionalidades han llegado a Estados Unidos bajo este programa, que fue implementado para venezolanos en 2022 y ampliado a las otras tres nacionalidades en 2023. La medida se anunció en un momento en el que Trump criticó el programa, afirmando que de ser electo nuevamente lo eliminaría. Migrantes que llegaron a México con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos ahora se sienten desanimados ante la nueva política. Algunos, como Lionel Martín Olivas, expresan su preocupación por quedar en un limbo sin poder regresar a sus países ni avanzar hacia Estados Unidos. El cambio de las políticas migratorias ha generado incertidumbre para quienes buscaban una oportunidad de vida mejor en un contexto en el que la migración sigue siendo un tema central en la campaña electoral de Estados Unidos.